Día Mundial de la Pizza. ¿Le gusta a usted? Me encanta. Ay, a mí también, es mi perdición. ¿No sabía que era el Día Mundial hoy? No, yo tampoco. La pizza viene de Italia. De Italia, exacto. Nápoles, esa zona, la zona sur. Uy, por Dios. De ese hermoso país. Estamos con amigos de la casa. Por supuesto. Con la gente de La Buena Vianda en Jujuy 401. Y en ese lugar, ¿quién podría no estar? El vagabundo. El vagabundo, Darío Costa, quien ya lo saludamos para que nos hable un poquito más acerca de este Día Mundial de la Pizza. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Así es. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Liliana? Estamos acá en esa esquina. Jujuy y Donovan, que en realidad es Jujuy 401. Acá en la ciudad de Resistencia. Y mira la gorra. Buena Vianda. Es el comercio donde estamos acá. Esta roticería amiga de NG Federal. Vamos a ingresar porque hoy es el Día de la Pizza. Vamos a hablar un poquito de la elaboración de la pizza. Y como son amigos de la casa, vamos a charlar un poquito con ellos. Primero vamos al dueño de la casa, ¿no? Vamos a hablar con el dueño de la casa. Vení un poquito para acá. ¿Cómo andás, no? ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Baranda. Bueno, Nico. Hoy es el Día de la Pizza. Y acá nosotros siempre comemos las pizzas de acá en el canal. Y nos gusta mucho porque son de elaboración propia. Por supuesto, sí. Los chicos entran a las 5 y empiezan a elaborar a mano la pizza. No son prepisas ni nada de esas cosas. Toda elaboración propia. Bueno, y esto tiene, por ejemplo, pedido de domicilio, cosas de ni moverse de casa. Sí, tenemos envío al mediodía. Los envíos son hasta 3 kilómetros del local a la mañana. Día 3 semanas del lunes a sábado. Y por la noche son un kilómetro gratis y después se cobra un adicional. Un pequeño adicional. Un pequeño adicional, sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo encontramos al lugar con redes sociales, algún teléfono? Redes sociales estamos en Buena Vianda. Lo podés buscar en Instagram como Buena Vianda o también en Facebook, de la misma forma. Bueno, nosotros, como ya hablamos con él, hablamos de la pizza y elaboración propia. Nosotros le vamos a usurpar la cosita. Vengan, acompáñenme ahí con Polo Almirón en las cámaras. Buenas. Ahí están, mirá. Justo están, mirá, qué casualidad que están sacando una pizza. Yo no sé si vamos a llevar eso para allá. Vamos a charlar ahí fuera del micrófono después. Vamos a negociar un poco. Vamos a hablar con el maestro Pizzeros porque si es el día de la pizza, si vemos que la pizza está ahí. ¿Maestro, nombre? Nicolás. Nico, contame cómo es amasar esta pizza. Y es la preparación. Es muy fácil, solamente tenés que amasar, poner la harina y todo lo demás. Pero no cualquiera lo hace, no es poner harina, agua y ya está. No, no es. Tiene toda su preparación y todo lo demás. No es tan fácil hacerlo. Bueno, a ver cómo haces con la sal porque también te puede salir esa briga pero tampoco es salada. Sí, tiene que tener su punto justo, tiene que tener todas las cosas, los ingredientes y todo lo demás. Hasta que se debe y es todo casera, todo a mano, todo hecho a mano. Y hecha en el momento, o sea, recibe el jefe el pedido, viene y te dice, Nico, va una de muzzanela. Sí, y ahí tengo que preparar toda la preparación, a mano, todo a mano. Esta que tenemos acá, ¿cómo es el nombre? Especial. Esta es una especial. Sí, es especial de jamón. Bien, y el tema del horno, ¿cuánto está en el horno? ¿Cuánto tiempo? Y 10 minutos, depende la corrupción salida de acá. A ver, vení, 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 porque nos va a mostrar. De paso, Nico, ¿cómo es el tema del horno ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, explícame. A 300 grados está, ahora está a 300 grados acá. Y a veces está más, pero hay que ponerle y sacarle nomás y ya está. Fíjese esta. Ahí va a sacar, mirá, mirá lo que se ve, mirá lo que se ve eso. Es todo casera, todo hecho a mano. ¿Verdad, como que la podés comer así como tipo una torta asada? Sí, sí, sí. Sí, y después se le va preparando todo lo que pide la gente, todos los clientes lo que pide, por una especial, se ve como esta, la que estoy haciendo acá ahora, especial o buzarella que es que es eso, solo arriba. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Sí, es la muzarella que lleva mucho y la especial y la calaveza. ¿Cuál es la que más te piden? Mira, el jefe te dice, mirá, haceme... Justamente esta, esta la que está acá, la que piden mucho, la especial. La especial es la que más lleva, la que más llevan la gente, todo eso. Fíjese. ¿Cómo la llevas en el verano acá? Porque nosotros estamos transpirando a los locos, me imagino vos que ya todos los días haces esto. Es todos los días y es bastante calor. Es bastante. Ahí va, mirá, está cortando chicos, miren estos, vivo y directo. Acá en la esquina de Jujuy y Donovan, en esta esquina pueden venir, pueden pedir, ahí vamos a recordar también cómo lo pueden hacer, porque todo esto me imagino, el nevado, un hambre. Recordame a ver cómo hace la gente para pedir, por ejemplo, esta pieza especial. Solamente tiene que hablarnos al WhatsApp, Instagram, Facebook y automáticamente se la preparamos. Buenavianda, ahí te buscan. Buenavianda.rcia Y ahí ya hacen el pedido. Ahí ya hacen el pedido. Bueno, él me decía que esta es la que más se suele pedir, la que más la gente suele pide. Esta es la que más la gente pide, sí. ¿Por qué? No sé, será porque tiene musa y jamón cocido. ¿Por qué? Contame acerca de también lo que es los, ir, por ejemplo, ya, ir a comprar esta materia, primo, porque vos tenés que ir al súper, vos tenés que buscar los mejores precios, la mejor calidad también. Por supuesto, por supuesto. Yo compro todo en Kutcher. Y tengo otra fiambrería que es Clotti por el 25 de mayo. Ellos me proveen el queso a mí y el jamón cocido, por supuesto, y aceitunas. Todo fresquito. Todo fresquito, por supuesto. Todo en el momento. Todo en el momento. Igual que la pizza, que cuando te hacen el pedido por teléfono, recién ahí, Nico comienza a pasar. Por supuesto. No es nada viejo, ni que quedó, ni nada. En el momento. Lo que es vianda, que vendemos el mediodía, de lunes a sábado, que es lo que más vendemos, terminamos de preparar cerca de las 10 y media y ahí ya los chicos empiezan a repartir, empiezan a salir las motos con los pedidos. Eso es lo que es mediodía. Y noche se hace en el momento. Vos pedís lo que es de roticería y se lo hace en el momento. Gracias. Che, muy amable. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos y, Polo, nos vamos con esa imagen ahí, Miguel, Liliana en el estudio. Mirá lo que es esta pizza especial acá de Buena Vianda. Acordate, Jujuy, acá esquina Donovan de la ciudad de Resistencia y si no, Buena Vianda RC. Ahí lo buscan en redes sociales y absolutamente van a poder solicitar esto. Vénganse, ya está un poquito, paró la lluvia. Así que mirá lo que está, mirá lo que está. No, no, espectacular. Cortamos rápido porque tenemos que hacer negocio por acá. Nos vamos con ustedes, chicos, y estas hermosas, mejor dicho, riquísimas imágenes.